GRAND SLIM HOMBRO WAY BACK IN THE CAPA NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TU REÑO TEN UN SOÑO QUE MEN BO TENGO LUCHAPELA ANDARRIBA Y SODA ECO QUE MI TENGO LOGRE WATCH ME Y QUEDA BO WATCH ME SI BO TENGO UN SOÑO TENTA SOÑO TENGO LANTANDO MOVE CU EQUILLA DE MAJOR UN DIA LO PO BAILO QUE QUEDA UN MIL DE MIRO MAGO APA BO QUEDA CU BO FE CU VISIÓN PO BO FUTURO BO SINCESO LLEGA UN B DISCIPLINANTE BIEN CU CARRACTRES OTRAS BO TI BO BO TI BO BO SALE BO CAS BAI TRIN DA UN ESTRELLA BO TA PROSPECTE EN CORSAO CU LO BAI RESALTA THE PROSPECTS OF CUROSO O DETERMINACIÓN LO BO LOGRA SACA CARA INTERNACIONAL NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TU REÑO TEN UN SOÑO QUE MEN BO TENGO LUCHAPELA ANDARRIBA Y SODA ECO QUE MI TENGO LUGRE WATCH ME Y QUEDA BO WATCH ME WAY BACK AND BACK GOODBYE BOMBINI TELEVIDENTE NAN DEM BO PROGRAMA DO PROSPECT OF CUROSOU AWE NOSTA NA HEN CHOKOL NOSTA LA GAVO SE RECONOUSI CU NOS PROSPECTO DEN E DEPORTE DE BASEBOL SU NUMBER TA JEDLEN WIL UN HOBEN PROMETEDOR DEN E DEPORTE AKI UN UTILITY PLAYER UN FUTURO BAK LEAGER MUBINI TELEVIDENTE NAN DEMOSI UN BAMPE UNTIL 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 Pero yo estaba muy bien, pero yo estaba muy bien. Porque yo estaba en un gran lugar que me quedó en el barco. Pero yo estaba en el barco. Pero lo que me puso, yo era mi papá. Me quedó en mi papá. Me quedó en mi vida y me quedó en mi profesor. Me sentí muy bien. Mi papá era un ex peloteiro profesional. Y yo estaba en mi vida. y en mi ano hubo 2 millones de veces, cuando me decía que聞é que yo, estaba allí dentro de los escuelos y me dice que había gustado y yo quedé en las todas. Deseado que ella me enseñó muchas veces, en el comienzo, nos acabó de hacer una escuela que a gente se enseñó la escuela de Nome. Pero llegue a mi compañero y me enseñaba que aprendan. Después, cuando llegue a mi compañero, me enseñaron que aprendan. Si Jalen trae su carácter, Jalen llega más lejos de la vida. Entonces, cuando yo como mayor no estaba a ver todo el día con él, nosotros siempre no lo hagan, pero tienen cosas que necesitan. Cuando trae su carácter, escucha, ahora voy a dar un consejo para no escuchar a su mayor, es parte de ello de Jalen. Yo como mamá, lo aconsejaba a otro mamá que también te ayudas a hacer algún deporte o algo que tiene mucho de drama. Lo que te ayudas a hacer es suporte. Lo más importante es suporte. Pero no es tan claro que hay mucha gente, así es genial de mirar su mamá y su tata pero es importante que hay mucha gente que tiene que estar presente, en cualquier presentación, en cualquier actividad. Muchos tienen que participar de su apoyo. En primer lugar, yo quiero decir que tiene que estar presente aquí. En este lugar, un influences que tiene que estar presente aquí. Amén, lo que también nos haganle, es decir que tiene que estar presente aquí. Cuando voy a hacer deporte, muy bien, muy bien. No sé si no los 유ventes que tenemos en el béisbol, así que en el mundo quiere decir que esto está presente aquí. para tu-tu-tu-sutras Eso es también, sí, no me gusta, «Siempre». Eso es también, consejo y por tu. Y no me gusta, «Tata». Para «Stabilidad de nuevo» Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.